Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy la inquilina es Eva Orts, presunta alicantina por ese apellido, desvenidor, y lleva 10 años en Córdoba. Residente en Córdoba. Residente en Córdoba durante 10 años, donde ha hecho su tesis doctoral, precisamente en lenguas y cultura, y ha hecho una tesis sobre las ciudades de Pío Baroja y su relación con esas ciudades, precisamente Londres, París, Roma, Madrid y Córdoba. Ajá, interesante. Y en este inquilino vamos a ver la relación de Pío Baroja en Córdoba en diferentes escritos, y precisamente cómo Baroja critica las novedades de su tiempo, que ahora tratamos de defender como la tradición de ahora. ¿La escuchamos y la vemos? La escuchamos y la vemos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Hola, buenas tardes. Pues, en la Feria de los Discretos, Baroja describe cómo era la Plaza de la Corredera, tal como él se la encontró en 1905. En aquellos tiempos, era la Corredera una plaza grande, rectangular, formada por casas con balcones corridos y soportales sustentados en gruesas columnas. No tenía entonces la plaza un mercado de ladrillo feo y sucio en medio, ni las casas estaban tan abandonadas como las de hoy, ni en los balcones crecían con tanta abundancia los jaramagos. Luego, años después, Pío Baroja visitó Córdoba y también hizo algún comentario sobre lo que se encontró en aquel momento. El pueblo está bastante cambiado. Han tirado muchas casas, han ensanchado algunas calles y la ciudad romántica tiene bastante menos carácter que antes. Uno de esos anchurones producidos por un derribo en medio de unas calles estrechas y tortuosas basta para quitar a todo un barrio el misterio y el encanto. Y para terminar, algo también de la Feria de los Discretos que sorprenderá a muchos cordobeses. Las casas eran de colores. Todo daba una impresión de letargo profundo. Las casas, blancas, azules, amarillas, de rosa pálido, de crema, cerradas herméticamente, parecían abandonadas. Los zaguanes regados chorreaban agua. Se olía vagamente a flores. Y un perfume penetrante de azahar salía de los patios y de los huertos. El inquilino.